Durante el primer semestre de 2023, se registraron más de 4 mil accidentes viales en Michoacán. Se estima que el 50% ocurrieron en motocicleta. Zaguayo, Zamora y Morelia fueron los municipios del estado que registraron la mayor incidencia de estos hechos. Y concretamente está más agravado en la ciudad de Zaguayo. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte, tratando de realizar acciones preventivas para que esto no suceda, no sucedan estos siniestros. Un gran número de los accidentes en motocicleta se ocasionan debido a la falta de conciencia de los conductores, quienes circulan exceso de velocidad, se resisten a utilizar el equipo de protección necesario e incluso transitan con un número mayor de pasajeros al permitido. Estamos promoviendo mucho lo que es el uso correcto del casco y pues que los motociclistas nada más sean dos personas las que van en la moto y siempre y cuando todos lleven su casco. Los esfuerzos que realizan las corporaciones de tránsito y movilidad no solo se centran en la prevención de accidentes, también buscan disminuir los indicadores de discapacidad generados como secuela de este tipo de percances. Lo cual eso incrementa mucho la discapacidad en jóvenes sobre todo, que llegan a tener lesiones importantes, ya sean neurológicas o llegan a tener la pérdida de algún miembro del cuerpo, una pierna, un brazo. Entonces sí es muy importante que tomemos precaución. En 2020 se registraron 2.697 accidentes de motocicleta en Michoacán, en 2021 2.856 y en 2023 3.453, lo que representa un aumento del 78% durante este periodo. En la cámara Marco Pulido, Meganoticias José Asensio.